agroinformación las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de almería en agro radio con el patrocinio de semillas sursi francisco fernández redactor de agro radio la agricultura bien contada muy buen día y bienvenidos agro radio comenzamos un nuevo espacio informativo agrícola y es que ahora en agroinformación vamos a hablar sobre la evolución de los pimientos tempranos de dalia y verja y para ello contamos con jero barranco agricultor de la zona muy buenos días jero que tal hola buenos días como se encuentra ahora mismo el cultivo jero pues la verdad que ya se encuentra bastante avanzado aquí en dalia estarán con los cultivos bastante avanzado ya yo creo que en cuestión de bueno ya hay alguien cortando pero bueno en cuestión de dos semanas ya por ahí ya se va a cortar bastante pimiento aquí en dalia ya al ser tan temprano las altas temperaturas o supone una complicación más a la hora de que salga el pimiento sí pero por ejemplo este año en español aquí atrás hemos tenido muchísimos problemas para los coloscuajes pero este año no ha hecho calor está haciendo calor ahora pero aquí atrás no hemos tenido calor en las temperaturas muy agradables y es cierto que los rurales están muy muy bonitos en general casi todos unos rurales preciosos de verdad es cierto que este año no ha hecho calor en comparaciones con estos años aquí atrás eso te iba a decir que es cierto que se ha retrasado un poco el calor no sé si ha sido bueno o quizás esperaba y el calor o no ha sido bueno ha sido bueno ha sido bueno ha sido bueno sí porque ya tenemos la planta ya grande y ya las y ya los cuajeros llevamos más regulados y el problema estamos hace mucho calor y las plantas son pequeñas y cuesta mucho trabajo regular los cuajeros ya los cuajeros están regulados a mí me dedico los rurales están muy bonitos en general casi todo en cuanto a plagas y enfermedades cómo se está comportando la planta este año yo te voy a hablar por mí mismo yo tengo los pimientos súper limpios la verdad he visto un ralillo una mata con un recipiente de burgón en lo que estoy escuchando de hablar pues se está viendo ya algo depende que depende son algo de araña roja pero muy esporádico y de burgón pero no no más que ningún año ni menos que ningún año una cosa muy normal y muy llevable para este tiempo la verdad que ahora mismo se está consolando muy bien me sorprende tema de tris tema de mosca blanca no hay no hay precisamente nada me sorprende que en dalias llevéis también en las plagas y las enfermedades teniendo en cuenta que al final el calor beneficia a su propagación no pero jugamos con una ventaja es que sembramos todo a una en cuestión de 15 20 días y queda tu área sembrado arrancamos toda una aquí en prácticamente no existe ya la primavera no hacemos primavera no hacemos sandía no hacemos melones y hay muy residuales a lo mejor un normal de calabacinos de o de vergenas pero muy residuales muy poca cantidad entonces eso es lo que jugamos con la ventaja que arrancamos toda la vez y sembramos toda la vez y estamos ya todo el mundo con lucha y estamos todos por todos igual que no es como otras zonas por ejemplo vergas hace muy bien pero tienes que tener gente arrancando sandía o gente que acaba de arrancar la sandía hace poco tiempo entonces eso se nota pero aquí es que vamos ya no existe la primavera y entonces eso se nota mucho en las plagas hablábamos de que las plagas no nos han atacado en en demasía las temperaturas están acompañando y los precios jero con las precios ahora bien bien tan mal yo las espías bizarra que yo no estoy cocinando todavía ni a mí me falta todavía habrá 20 días para coger pero lo que estoy viendo en pizarra no me está gustando nada no me está gustando nada también tienes que ver que las referencias que tenemos son referencias de murcia realmente aquí hay muy poco todavía no sabemos también se dice que el pimiento de aquí es mucho más bueno que el de murcia que se le referencia que son de murcia y las referencias que hay no son muy buenas son más bien bajas pero estamos hablando pimiento rojo unos 70 céntimos y el verde unos 40 50 céntimos eso es poco precio llevando tantos años como agricultor no sé si nos puedes contar un poco cómo ha evolucionado el cultivo de pimiento en dalia es más fácil o es más difícil que salga un buen pimiento y a buen precio bueno a ver nacional yo te puedo decir que desde que yo empecé yo hubiera durado unos 20 años por ahí más o menos y o algo más y si me acuerdo que aquí celebrábamos todo el 15 de junio y ahora para el 15 de junio ya estamos todos con pimiento con doguita ha evolucionado mucho y más fácil yo pienso yo soy un gran defensor de la lucha integrada y creo que la lucha ha sido el mejor paso que hemos dado y yo creo que se lleva mucho mejor hay que estar más pendiente de la finca tiene que también que aquí somos fincas muy pequeñas fincas muy familiares y y el tema es controlar las placas cuando sacan los focos y como somos fincas familiares se controlan bastante fácil que no como aquí no hay gente que tenga cinco hectáreas hay hectáreas de tierra aquí la media todo el mundo son 15 y 8 hectáreas máximo en la media y eso se nota mucho por último por último te quería preguntar si tuvieras que quedarte con alguna cuáles son las grandes clavas claves para sacar adelante una finca de pimiento temprano andalía hombre aquí está muy claro el clima que tenemos que las noches son más frescas que en el ejido por ejemplo y el agua tenemos un agua que tenemos un arroyo hay que mientras que esté siendo agua una agua maravillosa y luego el clima que hace calor por el día pero siempre tenemos un par de grados menos que en el ejido y por la noche nos bajaron también ese par de grados se nota a la hora de que el pimiento salga con más pared salga con más consistencia y luego el rostro de la fruta que tenemos aquí con el agua que tenemos es clave eso es la clave si no tiramos el agua que tenemos no no haríamos lo que estamos haciendo todos todos los agricultores de dalía destacar y eso destacar y el agua y le tenéis el agua que tenemos una es maravillosa pues sí ya la quisiéramos jero muchísimas gracias por tenerte hoy con nosotros explicándonos un poquito como como siguen los pimientos allí en dalía y verja venga a vosotros muchas gracias muchas gracias jero un saludo ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en la web agrodifusión punto es en el control del sonido y al micrófono frank fernández gracias